A días de hoy el estrés es nuestro gran enemigo y hay personas que explotan de golpe. ¡Bum! ¡Bum! Inesperadamente, de forma súbita. ¿Por qué llegan a ese extremo? Vamos a verlo a continuación. Hola queridos amigos y amigas de la Morfopsicología Humana, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, como todas las semanas. En esta ocasión vamos a hablar del estrés, esa cosa que tanto nos perjudica a todos, esa tensión, esos nervios que se quedan dentro y no salen. Esto es lo peor que puede pasar. Porque debido a ese estrés podemos desarrollar enfermedades cardíacas, depresión, ansiedad y también tensión elevada o incluso diabetes. ¿Cómo se puede remediar todo esto? Bien, vamos a centrarnos en el estrés en nuestra cara, en el rostro. Sobre todo en la dicha llamada retracción lateronasal, la RLN. ¿Qué es la retracción lateronasal? Es como si quitamos momentáneamente la nariz, aplastamos la cara y volvemos a poner la nariz. Quedan los laterales de la nariz totalmente aplastados, los laterales de la nariz bajo los ojos. Queda una cara chafada, nunca mejor dicho. Esto normalmente es generado por la contención y represión de las emociones, personas que han padecido efectivamente en el terreno de los sentimientos. Entonces se vuelven más introvertidas, más selectivas y más fieles también, pero más difícil, con más difícil apertura hacia los demás. Viven en su propio mundo afectivamente, se resguardan, no quieren tener relaciones estables, no quieren conocer a nadie, porque han sufrido y lo llevan permanente en el cuerpo, en el rostro. Además de que pueden explotar de golpe, como he dicho anteriormente, como una bomba. Son como una bomba de relojería. Cuando la última gota colma el vaso, explotan fuertemente y muchas veces haciendo pagar el daño a justos por pecadores. La retracción latero nasal se produce mayormente por no transmitir, por no comunicar lo que pensamos cuando algo no es de nuestro agrado y nos lo callamos. Es decir, si alguien dice algo que no nos gusta, en lugar de comunicarnos, de haber un feedback y transmitir de forma siempre diplomática y con buenas maneras de que lo que nos está diciendo no estamos de acuerdo, nos lo callamos. Al callarlo se produce esta retracción latero nasal, que como os muestro en la imagen, forma parte del ortognato o la retracción frontal, es decir, de la verticalidad o el ser secundario, como decimos en Morfopsicología. La retracción latero nasal la veremos siempre en un semiperfil o en el perfil. Aunque si es posible, podemos tener tres tipos de fotografías, de frente, de perfil y en oblicuo o semiperfil, para contrastar y para ratificar de que realmente la persona posee retracción latero nasal. Aquí en esta imagen podemos ver una retracción latero nasal fecunda. Es fecunda cuando los ojos son tónicos, es decir, rasgados. Entonces la persona no tiene problema para liberar ese estrés por vías mentales, a través de la música, la lectura, de la meditación, de la relajación. Es decir, que la persona se desestresará o liberará ese estrés a través y exclusivamente de las vías mentales o del cerebro humano, siempre y cuando los ojos sean tónicos. Este es el primer caso. La segunda retracción latero nasal es la dinamizante, cuando la boca es tónica. La boca es tónica cuando cerrada parece que está sonriendo. Entonces vemos una boca tónica, que significa que la persona tiene facilidad para hablar, la boca tónica, la boca del político. Entonces ese estrés retenido se puede liberar fácilmente por vías del instinto, a través del ejercicio físico o del trabajo, como por ejemplo realizando algún deporte o incluso podando y arreglando nuestro césped, o de forma súbita arreglando nuestra casa, ordenando las cosas, haciendo limpieza. Entonces las personas que poseen la retracción latero nasal dinamizante podrán liberarse sin ningún tipo de problema a través del mundo terrenal, del mundo físico, del ejercicio físico. Existe una tercera retracción latero nasal cuando la nariz es tónica, es decir, que de perfil vemos que está diferenciada la aleta, la aleta en forma de semicaracol, de semicírculo. Entonces la persona se desestresará y liberará ese estrés a través de besos, abrazos o compartiendo sus experiencias negativas con un amigo de confianza, amigo o amiga. Entonces la persona con la retracción latero nasal afectiva se liberará a través de vías afectivas o de los sentimientos. Curioso, ¿verdad? Y vamos con la última retracción latero nasal, que es la peor de todas. La retracción latero nasal inhibidora, quiere decir que los receptores son todos átonos. Por tanto, esa tensión no puede liberarse, no tiene salida, no puede salir ni por vías mentales, ni del afecto, ni del instinto. ¿Qué vamos a hacer? La morfopsicología actual no contempla ninguna solución, desgraciadamente, para la retracción latero nasal inhibidora. Pero yo he descubierto un sistema muy fácil y muy sencillo, propio, por así decirlo, en la cual, y la he llamado la retracción latero nasal dinamizante forzada o forzosa, en la cual la persona, pues si le ponemos un saco y le obligamos a dar puñetazos, la obligaremos a liberar ese estrés de forma forzada. De ahí que la he llamado la retracción latero nasal forzada. Y esto serviría para todo el mundo. Es decir, si a alguien le ponemos un saco y le decimos, venga va, aunque no quiera, de forma ocasional, no estoy hablando de hacer deporte ni nada por el estilo, de forma ocasional o puntual, utilizar pues el saco para dar puñetazos. ¿Quién dice el saco? Pues una bola de estas antiestrés o cualquier otro similar, pues para sacar en ese momento esa tensión que desgraciadamente y a través de nuestros receptores que son átonos, no puede salir. Entonces, pues la retracción latero nasal dinamizante forzada puede ser una gran solución y que vale para todos. Y por tanto, y como yo siempre digo, la voluntad es más fuerte que los obstáculos. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí la retracción latero nasal y ya habéis aprendido un poquito más de morfopsicología y de dónde se centra generalmente el estrés en nuestro rostro. La retracción latero nasal o aplastamiento lateral en las mejillas en los laterales de nuestra nariz. Si tenéis cualquier tipo de duda podéis escribirme en los comentarios y os contestaré a la mayor brevedad. Y como siempre os digo, suscribiros, compartid y dadle a like que es gratis. Y recordad, para no tener la retracción latero nasal y no sufrir, no guardar esa tensión y tener consecuencias graves de salud, aprender a decir las cosas en el momento que ocurren, siempre con diplomacia y buenas palabras, pero comunicarlo, decirlo. Entonces nos ahorraremos esa retracción latero nasal que nos puede producir tanto daño a nosotros como al resto de las personas. Hasta la próxima y un fuerte abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!